¿Qué pasó con Graco? ¿Cuándo fue el distanciamiento o alguna vez realmente estuvieron juntos? Evidentemente en la legislatura en la 52, cuando yo fui la segunda ocasión diputada local, un crédito que se autoriza y pues luego nosotros demandamos una auditoría porque no había transparencia en el manejo de ese recurso que se le aprobó para hacer algunas obras de infraestructura, ese crédito mejor dicho. Entonces de ahí empezó un punto de quiebre, ¿no? Hoy los ciudadanos nos están demandando gente con experiencia, con capacidad, honesta, gente transparente que ponga al centro las necesidades de las y los morelenses, no los intereses de unos cuantos, de un grupo que solamente quiere seguir saqueando, improvisados que solamente quieren seguir saqueando y solamente quieren seguir robando al Estado y no lo vamos a permitir. Lucía Mesa Guzmán inició su trayectoria laboral en el municipio de Coautla en 1998, donde se desempeñó como coordinadora de desarrollo social. Para 2006 fue electa diputada local por el Distrito 14 de Coautla. En 2012, de nueva cuenta, la población de Morelos la eligió por el principio de mayoría como diputada local por el Distrito 15 de Coautla. En 2015 llegó a la Cámara Federal al ser electa nuevamente por el principio de mayoría como diputada federal por el Tercer Distrito Electoral. Actualmente es senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional. En entrevista con el director del Sol de Cornavaca se le cuestionó sobre su relación con el ex gobernador Craco Ramírez, su candidatura para la gobernatura del Estado y el panorama de violencia que se vive por la vinculación de grupos delictivos con actores políticos. Yo vuelvo a insistir en que no hay una buena estrategia de seguridad pública. Me parece que el Estado tiene que atender independientemente de la gente que esté operando. Además, me parece que el Estado tiene una obligación que está desatendiendo. El comisionado tiene una responsabilidad que tampoco ha asumido, al igual que los alcaldes. Entonces me parece que es momento de que ya se pongan a trabajar y dejen de estar sechando la bolita unos con otros. El 15 de noviembre del 2017 presentó su renuncia al Comité Ejecutivo Estatal del PRD por no compartir lo que llamó una nueva ideología política, que consideró ajena a los principios por los que lucharon las y los PRDistas y por ir en contra de todo principio democrático. ¿Qué pasó con Craco? ¿Cuándo fue el distanciamiento o alguna vez realmente estuvieron juntos? Pues bueno, yo quiero comentar que yo inicié mi carrera política hace más de 25 años en Cuautla, con el PRD, hace mucho tiempo. Y bueno, pues yo prácticamente ya era política en el Estado de Morelos. Tuvimos un punto de quiebre, sí, evidentemente, en la legislatura en la 52, cuando yo fui la segunda ocasión diputada local. Un crédito que se autoriza y pues luego nosotros demandamos una auditoría porque no había transparencia en el manejo de ese recurso que se le aprobó para hacer algunas obras de infraestructura, ese crédito, mejor dicho. Entonces, de ahí empezó un punto de quiebre, ¿no? No empezamos a distanciarnos porque no había justamente transparencia en las cosas, en el manejo de los dineros. Por otro lado, también los temas del partido en ese entonces, las imposiciones que de alguna manera se hicieron a través de su familia y demás, pues fue un punto de quiebre importante para nosotros. El proceso electoral está a la vuelta de la esquina y los diversos aspirantes en la gobernatura por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional comenzaron la batalla en busca de ser el elegido, pese al llamado a la dirigencia estatal a no adelantarse a los tiempos. Son varios personajes quienes ya han levantado la mano para participar en las próximas elecciones del 2024, especialmente para dirigir al Estado. Los neomorenos, pues bueno, cada quien tiene su oportunidad y pues ellos, si se quieran registrar, pues que se registren. Yo creo que todos tienen derecho a participar y pues bueno, a final de cuentas, pues los ciudadanos van a decidir y los ciudadanos van a emitir una opinión de quién quieren que los gobierne o quién quieren que los represente en el Movimiento de Regeneración Nacional. En los últimos meses dentro del gobierno del Estado, se ha mencionado que el veto del gobernador sería un fuerte factor en la designación de la candidatura. Pero la determinación de quién sería el candidato de Morena a la gobernatura del Estado, se llevará a cabo a través de encuestas donde la población decidirá el rumbo de los aspirantes. ¿Confías en la encuesta? ¿Crees que realmente no va a haber trampas, no va a haber chapuzas, etcétera? Pues nosotros sabemos que es un buen método que ha utilizado Morena. Confiamos en nuestra dirigencia. Nuestro dirigente ha sido pues claro y también transparente en el tema de las encuestas, ¿no? Como método de selección de candidatos en Morena. Hay algunas voces dentro del gobierno del Estado que dicen que el gobernador tendría poder de veto y que este veto iría en tu contra o en contra de Rabin o en contra de ambos. ¿Tú lo has percibido así? A lo mejor él puede decir que no está de acuerdo con nosotros, pero de ahí a que la dirigencia nacional tome en cuenta su punto, realmente no lo creo. Digo, si pudieras mandarle un mensaje al gobernador respecto a este proceso interno, al gobernador y a su equipo, ¿qué les dirías? Pues siempre y sencillamente que respeten los resultados o que respeten los resultados de la encuesta. Los ciudadanos son los últimos que tienen la palabra y eso, respeto absoluto. Te han estado atizando horriblemente en redes sociales, en gazetillas pagadas, en algunos medios de comunicación. ¿Eso no es una suerte de trampa de juego sucio? Claro que sí, eso es politiquería, como dice el presidente. Nosotros estamos haciendo, los verdaderos políticos, en este caso, los verdaderos políticos hacemos política de adeveras y la política de adeveras es con la gente. Y ya les dije, les vamos a ganar a la buena y no nos vamos a dejar. Les guste o no les guste, vamos a ganar la encuesta, la vamos a ganar a la buena, a pesar de toda su politiquería, porque no nos vamos a dejar. Hoy los ciudadanos nos están demandando, gente con experiencia, con capacidad, honesta, la gente transparente que ponga al centro las necesidades de las y los morelenses, no los intereses de unos cuantos, de un grupo que solamente quiere seguir saqueando, improvisados que solamente quieren seguir saqueando y solamente quieren seguir robando al Estado y no lo vamos a permitir. Entre escándalos y vetos políticos, las elecciones para la gobernatura del Estado de Morelos están cada vez más cerca, con políticos diciendo que la democracia aún no ha muerto y que se tiene que lograr unas elecciones en favor de los y las morelenses.